Rorífica de Halloween, pero no solo tienen este desfile, también tienen aquí Chocolatada, que en unos momentos conectaremos también ¡Anda, mira! Está aquí mi amigo ¿De qué me has disfrazado? De policía zombi ¿De policía? Zombi ¿Zombi? A ver, ¿me muerdes? No ¿No? Qué bueno eres, tú eres un zombi bueno, ¿eh? Lo que les decía, aquí hay Chocolatada también Ah, es un disfraz, claro ¿Y tú de qué vas? ¿De esqueleto? Sí ¿De qué? De esqueleto ¿Y cómo te llamas tú? Raúl Raúl, qué pequeñito eres, ¿no? ¿Me das un fresquito de estos para mí? Sí, gracias Que aquí pasamos mucho hambre Vamos a ver porque por adelante